El NTN 24 continúa con CST. Y estamos de regreso en ciencia, salud y tecnología. ¿Cuál es el país con mayor porcentaje de divorcios en el mundo? Estados Unidos. Según el Centro Nacional de Estadísticas en Salud de los Estados Unidos, este país ocupa el primer lugar de divorcios en el mundo. Aproximadamente el 50% de las personas que se casan terminan en divorcio. Bueno, y antes de seguir con nuestro tema del día tan interesante el día de hoy, los invito para que nos sigan escribiendo a Twitter, arroba Fonseca Mónica, también nos pueden seguir en arroba CST NTN 24, hacernos preguntas que nosotros rápidamente le pasamos a los expertos y si no después del programa lo hacemos o le respondemos directamente vía Twitter. Muchísimas gracias, seguimos creciendo, ya estamos por el orden de 13 mil usuarios. usuarios de Twitter que nos siguen, pero queremos crecer mucho más para atender más de sus solicitudes. Bien, una vez los hijos entienden que la nueva persona no va a reemplazar bajo ninguna circunstancia a su madre o padre, es más fácil que tengan una actitud positiva hacia la relación que comienza su progenitor. Es también importante que la persona que entra en sus vidas no trate de forzar la relación con ellos, por el contrario, tanto los hijos como la pareja nueva deben darse el tiempo para conocerse y tomarse suficiente confianza. La decisión de entablar una nueva relación de pareja después de una viudez o una separación requiere de respeto constante con los hijos, lo cual no significa que sean ellos quienes decidan sobre lo que es mejor para cada uno de los padres. Es muy común que en principio los niños y jóvenes se muestren enojados, desgustados y maleducados mostrando directamente la negativa a aceptar la nueva persona. Según los especialistas, el tiempo y el crecimiento suelen demostrarles que aquello que parecía un castigo puede transformarse en un aliado, un refugio, un confidente y hasta un buen referente de vida. Los padres deben asumir esta situación siendo pacientes y aceptando con respeto lo que ellos puedan hacer en un principio, hablando de la mejor manera para que se eviten escenas inapropiadas tanto para los padres como para la nueva pareja. La mejor forma de que los hijos se resientan lo menos posible y se adapten a la nueva situación es haciéndoles ver que siguen contando con su padre o madre, que el cariño no será amenazado por la presencia de la pareja, mantener siempre las vías de comunicación abiertas para que pueda expresar sus necesidades y de esta manera se facilitará que acepten a la nueva persona al percibir que este no supone una amenaza frente a la relación y al afecto que mantenían hasta ahora con su padre o su madre. El desarrollo de un vínculo afectivo entre la pareja y los hijos no puede darse de la noche a la mañana. Pueden ir conociéndose de poco a poco mediante paulatinos encuentros. La nueva pareja no debe forzar el cariño ni excederse en las muestras de agrado en los primeros momentos, sino dejar que surjan de forma natural y según se vayan conociendo. Hay muchas actividades que se pueden empezar a compartir entre todos, tales como ir al cine o al parque, montar en bicicleta, pero es conveniente que exista una buena comunicación con la pareja y con los hijos. Es la única forma de poder resolver los problemas que puedan aparecer. Los elementos clave para que el nuevo núcleo familiar funcione serán, además del diálogo, el tiempo, la tolerancia, flexibilidad, respeto y el cariño entre todos los miembros implicados. Muy bien, lo veíamos en la nota, doctora, no hay que sobreactuar, es lo mejor. Y lo digo yo en carne propia, como lo decía al principio. Me tocó alguna vez, cuando los padres se separan, en mi caso mi madre murió, mi papá se vuelve a casar, pero en repetidas ocasiones tuvo parejas diferentes y uno queda en la mitad, intríncules de esa situación muy complicada. Hay que considerar que para los papás es una situación difícil, para los hijos que también aparentemente han considerado que es algo normal en la vida de sus padres, porque tienen derecho y eso también es importante, hay que marcar una pauta de la relación, Mónica, y es no es de imponer, es de construir. Esta relación se debe concebir y se debe construir, pero desde la base de la seguridad que tiene la persona. Hay dos posturas y eso se ve muy frecuente en terapia, y es el papá o la mamá que se separó y no se permite ver como un ser humano, o sea, nunca le comparte su vida a sus hijos, ni dónde salen, ni con quién salen, ni quién son sus amigos, porque aparentemente se tiene que generar un modelo, pero no se permite ver como un ser humano. Así que cuando llega la nueva pareja, porque ese es el momento que muchos consideran, yo le presento a mis hijos, mi pareja cuando ya sea definitivamente mi pareja, entonces para ellos es un shock, entonces no le permitieron eso que decíamos, conocerse, crecer y de alguna manera concebir una relación. Nunca pedir, y eso es muy importante, eso debe nacer y depende de la edad, nunca debe exigirse que diga mamá o papá a esa otra persona, porque es ir como contra lo que ellos tienen estructurado, de la parte afectiva de ese modelo de mamá, y necesariamente van a reaccionar en contra. Y muy posiblemente, Doc, ese personaje pequeño de la casa, ese niño o esa niña, cuando se enamore perdidamente de esa nueva pareja que ha entrado, pues posiblemente le diga mamadoso, le diga cariñosamente, qué sé yo, empiece a quererla mucho o a quererlo mucho. Exacto, es el resultado de una relación que se construyó, y si afectivamente eso da, perfectamente, porque muchas relaciones son positivas para los hijos, esa nueva relación, porque no ven que haya crisis, violencia, agresión, como lo había con sus padres y sus hijos también, de muchas parejas, esto es bien interesante, en muchos estudios, a muchos hijos se les pregunta, ya en edades, ya con una personalidad estructurada, adolescentes o mayores, si ellos preferirían que sus parejas padres volvieran a convivir, y dicen nunca, por la misma tranquilidad que comparten, o viven en su nuevo hogar, o en su nueva forma de relación. O porque a veces es muy conveniente que estén separados, uno saca provecho de un lado y de otro, cuidado con eso también, porque nosotros los hijos manipulamos mucho ese tipo de relación. Doctor Ramón, José, le quisiera preguntar también, y es básico explicarlo, qué pasa también con la relación de los otros hijos, cuando llega hijo de acá, hijo de acá, quiero decir, nuestro papá o nuestra mamá tienen una nueva relación, pero con esa persona que tiene una nueva relación también hay hijos, ¿cómo manejar ese tema? Bueno, como recordamos un poco que todo esto implica cambios, lo que viene a ser la llegada de la nueva pareja, y bueno, más si viene con sus hijos, ella es el encuentro de dos familias, de dos sistemas familiares, que bueno, que tenían otro, quizás compartan algún sistema de valores, pero tienen otras creencias y otras ideas, y es el toparse ahora en tener puntos en común, y quizás esa sería la indicación primordial, tratar de encontrar cuáles son esos puntos que pueden compartir estos dos sistemas familiares que venían con una dinámica distinta, y bueno, que quizás pueda ser el punto de partida para crear nuevos lazos entre estos dos, entre los varones de familias distintas que se están encontrando ahora, entre lo que son las muchachas, y por lo general suele ser muy conflictivo cuando son adolescentes, los que vienen a encontrarse ahora, bueno, el pensamiento del adolescente, y ahora me van a imponer un nuevo amiguito que yo ni siquiera quiero, que apenas yo estoy lidiando con la separación de mi papá. No es tan fácil. Afortunadamente, no es tan fácil, ¿no? Afortunadamente, los mismos muchachos logran y encuentran las maneras, ¿no? Creo que lo más importante acá es que los adultos puedan tratar de evitar caer en la preocupación de decir, bueno, ellos no se quieren, ellos no se van a querer nunca, y se ponen a inventar cualquier cantidad de cosas que no necesariamente tiene que ver con los mismos intereses de los muchachos, ¿no? Y a veces hay que fomentar lo que es la dinámica sana de pareja, ¿no? La dinámica sana familiar, pero que ellos vayan encontrando su camino y ser más el apoyo que ser la figura que imponga. Lugares comunes, entonces, doctor, como bien lo ha dicho. Vamos a hacer una corta comercial nuevamente. Al regreso, les voy a pedir a los expertos que nos regalen a toda la comunidad latinoamericana, hispana, esos tips muy prácticos, tanto para hombre como para mujer, cuando llegan a un hogar nuevo, cuando llegan a relacionarse con hijos de otra persona, y no es tan sencillo. Tips muy prácticos antes de tener que ir básicamente al psiquiatra y manejar esto con psicólogo, y bueno, en fin, ojalá lo pueda manejar la persona con madurez y con unos tips muy prácticos que ustedes les van a dar. Antes de eso, un dato curioso. ¿Cuál es la causa principal del divorcio en la actualidad?